2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, soy su maestro Rodrigo Quispe Vázquez. Nuevamente estamos reunidos para aprender juntos el contenido de los alimentos, esto en el área de ciencias naturales. Comencemos. ¡Suscríbete! Queridos estudiantes, antes de iniciar nuestra clase, hoy vamos a conocer algunos alimentos saludables. Entre las frutas tenemos la mandarina, tenemos la naranja, tenemos la sandía, tenemos la banana. Entre las verduras, los alimentos que más conocemos en nuestro país, el pepino, la espinaca, el repollo, la cebolla, entre otros también tenemos la leche, el queso y la carne. Estos alimentos son muy saludables y ayudan a nuestro organismo. Ahora niños, estemos muy atentos al video que vamos a ver. Los alimentos saludables Muy bien, queridos estudiantes, en esta ocasión vamos a hablar sobre los alimentos saludables. Como vemos en la imagen, observamos diferentes tipos de alimentos. ¿Qué son los alimentos? Los alimentos son unas sustancias sólidas o líquidas que ingerimos y que nuestro organismo transforma. ¿En qué transformará nuestro organismo? Nos dice, obteniendo unas sustancias químicas y nutrientes necesarios para la formación, crecimiento y reconstrucción de nuestros tejidos. Los alimentos se clasifican en alimentos de origen vegetal, animal y mineral. Como por ejemplo, en la imagen vemos una variedad de frutas y verduras. ¿Qué son los alimentos de origen vegetal? Los alimentos de origen vegetal son todos aquellos que crecen directamente de la tierra, como frutas, verduras, legumbres y cereales. Entre ellas tenemos frutas. Tenemos al plátano. Tenemos a la uva. Tenemos a la mandarina. Tenemos al coco. Tenemos a la manzana. Tenemos a la sandía. Tenemos a la panza. Tenemos a la olla. Tenemos a la olla. Tenemos a las habas. Tenemos a las habas. Tenemos a la olla. Tenemos al nabo. Tenemos a la arveja. Tenemos al repollo. Ahora vamos con los cereales. Vamos con el trigo También tenemos cereales en caja Esto puede ser de toda marca o de todo tipo Tenemos al pan Alimentos de origen animal ¿Qué son los alimentos de origen animal? ¿Qué creen ustedes niños? Los alimentos derivados de los animales Son aquellos que los propios animales Producen y pueden ser consumidos por los seres humanos Por ejemplo Tenemos a los huevos Tenemos la leche Tenemos al pollo Tenemos al queso Tenemos al pescado Tenemos a la carne Todos estos alimentos son de origen animal Ahora vamos Alimentos de origen mineral ¿Cuáles serán? ¿Qué son los alimentos de origen mineral? Los alimentos de origen mineral Son solo dos Tenemos el agua Vamos Adelante niños A observar y estar atentos Vamos a hablar sobre alimentación saludable ¿Qué será la alimentación saludable? Es comer Verduras Frutas Frutas Legumbres Cereales Minerales De forma Equilibrada Y esto nos dará O nos ayudará A crecer fuertes y sanos Como nuestro amigo Benjamín Que juega a la pelota Todo por tener una alimentación saludable Y equilibrada ¿Verdad Tiffany? Al iniciar nuestro día Debemos servirnos un desayuno Para estar Atentos en el día Para tener Energía en el día Vamos a conversar Sobre Cinco comidas al día Por ejemplo aquí tenemos Verduras Tenemos cereales Tenemos carne Leche Y cuando nos sentimos cansados Ahí están El azúcar Que es muy importante Para que nos dé Energía En el día También Debemos tomar Un vaso de agua El agua nos ayuda A hidratarnos el cuerpo Esto nos ayuda también A no enfermarnos Los alimentos nos dan energía Construyen nuestro cuerpo Y hacen que no nos enfermemos Tener una alimentación saludable De estos chicos Nos ayuda a conseguir un cuerpo sano Y fuerte No lo olviden Bueno mis queridos niños Así terminamos esta jornada de estudio Fue un placer acompañarles Recuerda Comer rico Pórtate bonito Cumple con tus deberes escolares Hasta la próxima clase Un abrazo a todos 2022 Año de la revolución cultural Para la despatriarcalización Por una vida libre De violencia contra las mujeres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!